¡Hola! ¡Muy buenas a todos los espectadores y bienvenidos a esta retransmisión! Me acompaña como cada día Paco González. Gracias, Manolo, por colarme. Paco ha anunciado el técnico un cambio de táctica para el partido de hoy. Sí, esta semana han estado entrenando un fútbol más defensivo. Están muertos de miedo, vamos. De verdad que no lo entiendo, que es lo que le ha pasado. Y se le va. El árbitro señala, saque de banda. Y ahora Robinho. Desde aquí parece muy fácil, pero la realidad es muy diferente. Será saque de banda. ¡Pato! El cuero queda suelto tras la entrada. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. ¡Di María! La defensa no puede evitar el avance de Agüero. De Michelis. Y corta la jugada con una gran intercepción. ¡Cacá! ¡Qué bien saben leer los partidos! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. Una entrada fea. Falta Clara. La intercepta. ¡No pinta nada mal! ¡Gol! 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 El balón ha entrado, dos goles en pocos minutos, puede ser un golpe definitivo Paco. Al rival le va a costar recuperarse, ahora mismo tendrán la moral por los suelos. Esto tiene buena pinta, el árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. Debe, Pato, casi pierde el equilibrio pero siguió de pie, Cunagüero, Higuaín, se mete, se mete, se mete. Gol, 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 gol. Llegó el empate, ¡qué golazo! Parece que no están dispuestos a dejarse ganar. Ha quemado el campo con esa carrera y de paso también los corazones en la grada. Mírenlo ustedes si quieren, uno a uno para cada equipo, Kaká. La disputa se salda finalmente a favor del defensa que consigue arrebatarle el esférico. El pase no llega a su destino, Higuaín, Robiño. Un pase muy bueno. Oportunidad excelente para sacar un centro, ¡qué precisión llevaba esa pelota! Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él. ¡Qué bien le pegó! El disparo no termina en nada. Muy desequilibrado, lo tenía demasiado difícil. ¿Qué hace tirando ahí? Corta la jugada. ¡Pato! Ha pegado en el cuerpo del defensor. Higuaín. ¡Cunagüero! Intercepta en el centro de Higuaín. ¡Qué bien se colocan! ¡Pato! Robiño con el balón. El árbitro deja seguir, puede centrar. El disparo no preocupa al guardameta. Creo que no consiguió un buen contacto con el balón. Sale por la línea de fondo, balón para el portero. Balón aéreo, un compañero. La entrada era buena pero el balón quedó suelto. Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque. ¡Y despeja el peligro! ¡Samuel! ¡Tébet! ¡Mai Korn! ¡Y ahora Cunagüero! ¡Tébet! ¡Jonás Gutiérrez! ¡Leiva! La entrada es buena pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Y ahora Robiño! La entrada es buena pero el balón queda suelto. Le entra con mucha fuerza. Encuentra espacio. Balón para el portero. El árbitro Pitti señala el camino de los vestuarios. Paco, ¿qué te ha parecido la primera parte? Pues que el marcador sería muy diferente si hubieran aprovechado las ocasiones que han creado. Ahora tras el descanso puede cambiar la dinámica del partido. Y al final podrían lamentarse de lo que han dejado escapar en estos 45 minutos. Encuentra espacio de nuestro querido club, recibiré el tropeño y ganar la vuelta. ¡Cacá! ¡Robiño! Veamos qué es de ese ataque. ¡Pato! Una entrada que la podemos catalogar como salvadora. ¡Cunagüero con el balón! ¡Iguaín! ¡Leiva! ¡Robiño con el balón! No consigue apoderarse de la pelota. Muy firme en esa entrada. ¡Iguaín! ¡Tevez! Están posicionados correctamente. Está lejísimos para intentar eso. Una palomita espléndida. Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. ¡Vamos! ¡Panetti! ¡Mascherano! ¡Tevez! ¡Cunagüero! ¡Buena recuperación del defensa! ¡Libre directo! ¡Cosa que más rápido puede haber peligro! ¡Jonas Gutiérrez! ¡Higuaín! ¡Centro desviado de Higuaín! ¡Pato! Se la quita de los pies pero no consigue robarle el esférico. ¡Cacá! El árbitro dice que siga. El árbitro había aplicado la ley de la ventaja pero al final ha pitado falta. El técnico quiere la victoria y realiza un cambio táctico con tal objetivo en mente. El ataque es prometedor. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. El centro de Messi se queda en nada. El defensa ha salido mejor parado del encontronazo sin lugar a dudas. ¡Cunagüero! ¡Higuaín! ¡Corta la bola! Ni le ha tocado. ¡Qué gran entrada! La jugada era buena y podía haber sido peligrosa. Pero se anticipó muy bien y se acabó con el peligro. Puede intentar disparar. Y finalmente el balón es para el defensa. ¡Cortención, Juan de Bordeaux! ¡Muñor Diego María! ¡Presenta el segmento oficial! ¡Muñor Diego María! ¡Y ahora Roviño! Intentará prolongar la jugada. ¡Ocasión inmejorable! ¡Parada del guardameta! ¡Se le ve con ganas de marcar de nuevo! ¡Se hace con el cuero con limpieza! ¡Se anticipa para cortar! ¡Sí, señores! ¡Así también se juega el fútbol! ¡Esto es fútbol defensivo! ¡Qué bien hecho! ¡Pato, pato, pato! ¡Cacá! ¡Uy, qué inteligente ha sido en el centro! Aunque acaban de fallar en una oportunidad. ¡Estos hombres quieren ganar! ¡Están conectando bien! ¡El centro es buenísimo! ¡Se le ha ido demasiado arriba! ¡El remate de cabeza no era malo! ¡Aquí llega el cambio! ¡El técnico quiere algo más de frescura en el campo para intentar adelantarse en el marcador! ¡Buena entrada, sí, señor! ¡No se levanten de sus asientos! ¡Entramos en los cinco minutos finales y emocionantes del partido! ¡Muy bien en defensa! ¡Encadenan una serie de pases! ¡Avanzan poco a poco! ¡Pulgar arriba de su técnico! ¡Debe centrar! ¡Puede ser la suya! ¡Atención al cabezazo! ¡Razando el larguero! ¡Vaya oportunidad! ¡Se acaba de indicar el descuento que se añadirá! ¡Ojo a esa jugada! ¡Finalmente el forcejeo se salda a favor del defensa! ¡Qué trabajo defensivo! ¡Qué seguridad en el corte! ¡Su equipo le debe una! ¡Construyen la jugada! ¡Ninguno de los dos equipos no ha sido capaz de aprovechar estos 90 minutos para llevarse la victoria! ¡No sea!